De acuerdo con los datos de búsqueda de 2018 de Yahoo, el tercero más joven, el príncipe Louis, nació en abril de este año. Mientras tanto, el nuevo esposo de Meghan, el príncipe Harry, y la princesa Eugenie, que se casaron con Jack Brooksbank en octubre, completan los cinco primeros. La boda de la princesa Eugenie a este otoño seguramente la ha llevado a la lista de popularidad real, ya que ni siquiera se presentó en 2017. La princesa Charlotte también ha subido la lista en nueve puntos, tal vez debido a todas esas votos adorables. Mientras que la hermana de Kate, Pippa Middleton, ha bajado siete rangos, llegando a estar entre los diez primeros. Este año ha sido el año de la realeza, con dos bodas, un bebé real, el príncipe Louis, su bautizo y el anuncio del bebé de Meghan y Harry. Y con la boda, su drama familiar, su primera gira real en el extranjero, el reciente anuncio de embarazo y una disputa real con Kate, es probable que Meghan se mantenga en la mejor posición para el próximo año. Cuando se trata de los términos más buscados relacionados con la realeza, esto tiene hitos clave que abarcan, como bodas y embarazos, así como la moda y simplemente aquellos que solo intentan aprender la edad real. Comparando las dos bodas reales de 2018, Meghan, Markle y Harry salieron en la primera posición, con Eugenia y Hax en la quinta posición. El vestido de novia de Meghan fue buscado en la sexta posición y el de Eugenia en la séptima. Podría decirse que uno de los momentos reales más icónicos y quizás inesperados de 2018 fue el reverendo Michael Curry, predicador de la boda real de Meghan y Harry, quien se perdió el top 10 en la posición 11. Alison Coltridge, editora de Yahoo Steelbook dijo, Meghan Markle ha intrigado y atraído al público a lo largo de 2018. Ella tiene una historia de fondo y familiares dispuestos a vender historias sobre ella, mientras que ella está tratando de establecer su posición en, posiblemente, la familia más famosa del mundo.